Dios de maravillas eres tú Dios de maravillas eres tú No hay nadie como tú No hay otro como tú Dios de maravillas eres tú Dios de maravillas eres tú Dios de maravillas eres tú No hay nadie como tú No hay otro como tú Dios de maravillas eres tú Buenas tardes, qué alegría que te has podido conectar En este tiempo tan especial, en esta hora de la misericordia En este día tan especial, hoy viernes 22 de diciembre Cada vez más cerca, cada vez más cerca de ese regalo tan grande para nuestra vida El nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús El regalo más grande para la tierra es que Dios mismo haya tocado Haya puesto su pie sobre esta tierra Qué bueno que tú lo puedas recibir en tu corazón y decirle Jesús Gracias Gracias Porque tú siendo Dios Me has mirado Me has llamado Gracias Jesús, gracias La acción de gracias es una acción de Alabanza Cuando le damos gracias estamos iniciando Por el camino de la adoración Dice el Salmo 100 versículo 3 Entran en la presencia de Dios dándole gracias Gracias De esta manera entramos en esa dimensión de la adoración, de la alabanza Y más en este día tan especial En el que celebramos el Magnificat Esa alabanza tan hermosa de nuestra Madre María Tú puedes leer allí en la palabra de Dios Qué bueno que nos unamos Y que podamos alabar a Dios en este día Grandemente a Él Grandemente Que puedas decir junto con nuestra Madre María Mi alma alaba al Señor Qué tal si donde estás Abra tus labios Y dejas brotar un gracias Gracias Busca dos, tres razones para darle gracias a Dios Ahí donde estés Atrarlas a tu mente Cuando ya estén allí De una manera sencilla Dile gracias Que se escuche esa voz Diciéndole gracias Señor Vamos a iniciar entonces En esta oración De la Divina Coronilla de la Misericordia En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó entre los muertos Y subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Y desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Amén Preséntale Señor Esta oración que vamos a hacer hoy Este rezo de la Cornilla de la Misericordia Y Aprovecha este tiempo Y presentándole a Dios Tu vida Tu pasado Tu presente y futuro Dile Señor Yo quiero Aprender a reconocerte En todos los Episodios de mi vida Déjame verte en todos los episodios de mi vida Señor Aunque haya habido sufrimiento Aunque haya habido noches muy oscuras Dios nunca te ha dejado Nunca te ha abandonado Dios siempre te ha cuidado Allí ha estado siempre Siempre, siempre Ahora en los momentos más vergonzosos de tu vida Allí está Él Allí estuvo Él Y Allí estará siempre contigo Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dile Señor, gracias por tu presencia en cada momento, en cada etapa de mi vida. Dile Señor, hoy levanto mi voz en victoria, alabándote Señor por cada suceso difícil de mi vida. Porque tú estás allí y estuviste siempre conmigo y no me has dejado, no me has abandonado. Y siempre Señor, siempre derramas tu amor poderoso sobre mi vida. Dile hoy recibo tu amor por cada momento de mi vida donde pensé y me sentí solo o abandonado. Dile te alabo Señor, porque eres Dios de imposibles. Dios sanador. El Dios que tiene no un dedo para señalar, sino una mano gigante para levantarme. Dile hoy me levanta Señor, hoy tomo tu mano. Gracias Señor, por tu gran amor, por tu infinita misericordia. Gracias Señor, te alabo mi alma. Te alabo mis recuerdos. Te alabo desde mi dolor, te alabo desde mi pasado. Te alabo Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Por tu gran amor. Gracias mi Dios. Eso. Levanta tu propia oración. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¿Dónde estás? Levanta tu voz y dile. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Oh Señor. Y me amas. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Oh Señor. Y me amas. Vamos, cántaselo. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Oh Señor. Y me amas. Tú estás aquí. 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 Oh Señor. y me amas tal y como soy. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. ¿Qué tal si alabas a Dios, le das gracias a Dios por tus seres queridos? Alábalo con tus propias palabras diciendo, gracias, eres bueno Dios, por la vida de estos seres queridos. Preséntaselos ahí, quizás sean tus hermanos, quizás sean tus padres, tus compañeros, aquellas personas que te han apoyado. Eso, levanta tu propia oración dándole gracias, diciéndole a Él con todo el corazón. Estás muy agradecido, porque en esta vida te ha permitido conocer personas especiales. Y ahí está el amor de Dios a través de estas personas. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ahí donde estás, dile Señor, Tú eres maravilloso, Tú eres maravilloso. Levanta tu voz, tu propia oración, tu propio canto, tu propia vida, diciéndole. Nuestro Dios es maravilloso. 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 Nuestro Dios es maravilloso Levanta tu voz y dile Nuestro Dios es maravilloso Nuestro Dios es maravilloso Nuestro Dios es maravilloso Muy bueno si puedes hacerlo acostumbrarte a una oración También en silencio un momentico Donde estés guarda silencio un instante, un instante Y dile con tu corazón que deseas amarlo más Que deseas adorarlo Levanta tu oración allí Mentalmente Ahí está Deja que el silencio resuene en tu corazón Dile gracias Señor Dile tú eres maravilloso Dios Poderoso Precioso Grande eres tú Únete conmigo en esta alabanza Dile tú eres grande Rey de reyes Señor de señores Digno, digno, digno de alabanza Dile no hay nadie como tú No hay otro como tú Si puedes hacerlo incluso Levanta tu voz y dile Santo, santo Bueno eres tú Con tus propias palabras Levanta esa oración a Él Con tus propias palabras Dile eres bueno Que bueno que tú le puedas componer una canción Así no cantes afinado Una canción hermosa Que brote de tu corazón Diciéndole Dios Te necesito Te agradezco Tú has sido bueno Tú has sido fiel Eso levanta tu propia oración allí donde estás Tu propia alabanza Reconociendo lo bueno que es Dios Lo grande que es Él Cántale, cántale Y donde estés Levanta tu voz Y una vez más Levanta tu voz Dile tú has sido bueno Tú me has mirado Dios Tú estás aquí Eso Escuchan En los cantos de los niños El Señor Hace que la alabanza brote Que es bueno ser niños Ante Dios Niños Que lo amen a Él Niños Es la sencillez Y que bueno que tú puedas Seguir levantando ese tipo de oración Es una alabanza sencilla Una alabanza sincera Dándole gracias a Él Por todo lo que Él es Por lo que hace Reconociéndolo a Él Así como lo hiciera Nuestra Madre María Cuando en este magnífico Levanta esa alabanza Desde su corazón Ella expresándole Que Él ha mirado La humillación De su esclava Que Dios levanta A los sencillos Eso en esa alabanza sencilla Dios te levanta Bueno muy bien Allí donde estás Que alegría Para nosotros Que estés conectado Con nosotros En esta coronilla De la misericordia Levantando una oración Tan sencilla Pero tan sincera Ya hoy 22 de diciembre Más cerca Más cerca Estar En la presencia De nuestro Jesús De nuestro amado Jesús Recuerda en esta Navidad No te olvides de Jesús En esta Navidad Lleva a Jesús Siempre en tu corazón Presente Que bueno que Antes de Destapar aquí De los regalos Puedas Hacer una oración Con tu familia Compartir con ellos Expresarle El amor Que brota A través de ti El amor de Dios Que brota a través de ti Bueno Para nosotros Siempre es una gran alegría Estar aquí conectados Si no has realizado La novena de Navidad Que bueno que te puedas Conectar a la novena de Navidad Allí está En el canal Después de la misa La puedes encontrar Vamos a terminar Entonces Alabando al Señor Con todo el corazón Brotan Cantos De adoración Brotan Himnos De adoración Brotan Cantos De adoración Brotan Himnos De adoración Nuestro Dios Es maravilloso Nuestro Dios Es maravilloso Nuestro Dios Es maravilloso Nuestro Dios Es maravilloso Nuestro video Es maravilloso Nuestro Dios Es maravilloso Conectar